Cambiando de tema, Regina Blandón, Bibi, la que no es una niña normal de la familia Peluche, fue al programa que me encanta, ese programa de La Cotorreza, en donde está Slobosky y Ricardo. Estaban entrevistando a... porque ella va y forma parte de la sección de anécdotas que cuentan, y entonces ella estaba contando, cuando le preguntaron cómo se había tenido alguna anécdota con algún fan, alguna persona que se le acercó, pero que no se le acercó en la manera correcta, pues ella cuenta que de repente la gente es bien igualada, Jesús. Dice que ella un día andaba en el centro comercial de... Y de repente, ¡pum! Le llega a alguien y le pica las costillas. ¡Ah, caray! Le pica las costillas y le dice, ¿qué hubo, Bibi? Y no lo conocía. Y no lo conocía, era un seguidor del programa de La Familia Peluche. ¿Qué pasó? Primero un cafecito, un comercio... Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cosas de algo tan ordinario. Picar las costillas. De veras, ¿no? No, no, no. Y dice que también le ha pasado lo que también ya se había quejado. ¿Quién se había quejado de eso? Creo que Pedrito Sola. Se había quejado de que les pasan a los bebés para que se tomen la foto. Así de, ¡ay, te hay que una foto con los dos! ¡Ay, tú carga el bebé! Y ya, así de la nada te ponen al bebé. Y entonces, ahí quien dice que no es nada maternal, no le emociona cargar al bebé. ¿A Pedrito? No, a Regina también. También le toca que le pasen al bebé. Y yo digo, ¿también por qué hacen eso, no? Por favor, si se topan a algún famoso, no hagan eso, porque a muchos famosos no les gusta. Pues, piden permiso, ¿no? Oye, te puedes tomar una foto con mi baby, te lo pregunto o no, tú dime, ¿no? Porque aparte hay una cosa, o sea, si el niño anda con gripe, pues ya se la va a pegar al famoso, ¿no? Porque se le pasaron al nene. Bueno, pero eso puede ser con cualquiera que se acerque, porque las fotos son muy de abrazo, son muy de estar cerquita, ¿no? No, no necesitas. Bueno, ahí está, este. Y entonces, ¿qué más dice la buena Regina Blandón? Pues, sobre todo eso. Reliega de sus fans, dice ahí en la pantalla. De lo de la costilla, este, y dice que sí. Y luego la gente le pide, ah, ya hace esta seña de ¿por qué no eres normal? Le dice, pues no, no la puedo hacer porque a mí me lo decían. Entonces, yo no lo decía. Y tiene razón. Ya ves que hacía un movimiento de, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Ah, se lo decía Eugenio y la mamá. Le decían, ¿por qué no eres una niña normal? Entonces, ella le piden que haga este movimiento. Y ella no lo hacía, claro. Y ella dice, pues no, yo no lo hago. Y ella dice, pues no, yo no lo hago.